Soy fan de Juego de Tronos y no me está gustando nada como está llevando ahora mismo la séptima temporada de Juego de Tronos. Necesito urgentemente una persona amable que me explique qué está pasando con la serie. Sé que esto posiblemente sea el primer vídeo que no tenga que ver con los videojuegos que voy a hacer, pero me tengo que desahogar con alguien, me tengo que desahogar con alguien porque... Sí, yo esto lo comento con mi novia, pero claro, estás tras las narices de mí cuando hablo de estas cosas. Entonces, pues bueno, pues me desahogo aquí. ¿Qué está pasando? No me quiero extender mucho, atención a la camiseta, no me quiero extender mucho en esta opinión porque no tengo que hacer un vídeo muy largo. No me está gustando como está llevando ahora mismo la dirección Juego de Tronos. Voy a hablar desde mi punto de vista una opinión personal que tengo, que por lo que veo de otros vídeos es bastante compartida, por la gente que conozco también de Juego de Tronos, también la... O sea, que alguien me diga que este... Tanto el capítulo... Vamos por el capítulo 3. Que alguien no me diga que el capítulo 2 y el capítulo 3 han sido de lo más flojos que han visto en toda la serie posiblemente. Quiero que quede claro que esto es un punto de vista desde un fan, que no fanático, un fan de la serie. Eh, yo llevaré viendo Juego de Tronos, igual dos años, la serie creo que empezó en 2011. Llevo viéndola dos años. Yo, tal vez no sea el que más entiende de la serie el que más... Pero vamos a ver. Cuando... Eh, yo estoy acostumbrado a tomarme un café bueno, un café de... Vas a una cafetería que te clavan unos 50 por el café y dices, uy, está bien, está bueno. Y luego vas al mismo bar y al día siguiente, por lo que sea, sin avisarte, te cambian de café, te cobran lo mismo y te dan un aguachirre, que te dan un café gaviota. ¿Café gaviota? Te cagas volando. ¡Ahí está! Increíble. ¿Qué es ese? No me he querido hacer ni un pinche guión para hablar de esto porque la verdad que estoy bastante quemado por dentro. No tengo nada para hablar más que lo que yo siento y lo que yo pienso. Es esto, vamos a ver. Yo creo que en este último capítulo del Juego de Tronos, que yo espero, por Dios, que haya sido un... Un lapsus en la vida de los directores, un contratiempo, y que vaya subiendo el nivel de aquí al acabar la temporada. Porque recordemos que hasta ahora, hasta las seis primeras temporadas han sido diez capítulos de a una hora, una hora y poco de duración. Bueno, pues ahora, la temporada siete y la temporada ocho, que va a ser la siguiente, van a tener... Esta creo que va a tener ocho capítulos y la siguiente va a tener siete capítulos. Vamos a ver, la historia de Martin, de Jorge R.R. Martin... Vamos a ver. Da para muchísimas series. O sea, esto puede no acabar nunca. Hay un montón para hacer spin-off, para hacer lo que tú quieras. ¿Qué está pasando con esta temporada de Juego de Tronos? Mi opinión, mi opinión, es que están cogiendo lo que queda de serie, que ellos ya se saben el final. Porque el señor gordito Martin ya les dijo cómo tenía que acabar la serie en caso de que él muriera. Porque no nos vamos a engañar. Este señor tiene una edad. Tiene una edad y un físico que dice, se ha muerto. Bueno, pues qué caro. Estaba... O sea, él como que ya lo sabe. Pero este tío es un genio. Cállate. Ahora no puedo. Y lo que están haciendo con este capítulo, por ejemplo... Y voy a poner unos ejemplos muy rápidos. De que en este capítulo hay como cuatro capítulos en uno. Por lo menos. Tres o cuatro capítulos, por lo menos, en este capítulo. O sea, lo han resumido todo en uno. Y no me gusta ver que en una serie tan buena como el Juego de Tronos, con tanto presupuesto, con tanta expectación, con tanto hype que tiene la gente. Que en un capítulo me está resumiendo, por una parte, el encuentro entre el fuego y el hielo, entre Jonny, Nieve y Daenerys. Que sea un encuentro que todo el mundo lo estaba esperando. Tan soso y tan poco épico de lo que se podía llegar a esperar. Oh, entro por la puerta. Hola, buenos días. ¿Quién eres? Bueno, pues... Daenerys, rompedora de cadenas, madera de dragones, no sé quién, liberadora de no sé qué. ¿Cuántos títulos tengo? ¿Tú quién eres? Yo soy... Bueno, este señor es Jon Nieve. ¿El Raider en el Norte? Ya está. Qué risa, tengo más títulos que tú. Bueno, pues el momento cómico humillante, el pobre chaval, lo estoy viendo aquí ahora. No, tampoco igual tenía que llegar Jon Nieve montando un dragón y decir, hola, que yo también tengo mi dragón, lo he estado guardando todas las temporadas. Pero yo creo que podría haber estado centrado un capítulo en la llegada de Jon Nieve tranquilamente. Con sus diálogos, no sé qué, tal, 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 tal. Que aparece Melisandri, que se encuentre con Davos, que cablen entre ellos, que estén un poco... Y que el momento que se vayan a encontrar, que es el momento... Es que desde el minuto uno, desde que existe Juego de Tronos, desde antes, desde que se empezó a escribir, ya se hablaba del encuentro que tenía que haber entre el fuego y el hielo. En este caso, entre Daenerys y Jon, como ya he dicho. Se lleva hablando de ese encuentro, ni sé el tiempo. Y en este momento, en un minuto, minuto y medio, aquí tienes el encuentro tan esperado por todos. Daenerys, como está en su trono, está... Otro momento épico es la entrada del grello y este, este que entra con el caballo, con las dos chavalas estas aquí. Mira, que te traigo aquí el trofeo y tal, que hemos ganado. Que es una victoria importante, que es una batalla, que es una batalla que se podría haber extendido un poco más para la epicidad que es. Porque al final, parece ser que se van a cargar una casa entera, una pieza importantísima del ejército de Daenerys. Y ha sido todo en cinco minutos, han bombardeado unos barcos, el que no tiene pitos al cilado del barco. Ese es otro momento que se debería haber extendido más, en mi opinión. Porque representa algo muy importante en la serie y en los libros. Y entras y en un minuto te lo quitas de en medio. Joder, eso es feo. No me gusta. Es posible que este también sea uno de los momentos más ricos del capítulo, después de la temporada. No voy a decir que de la serie, porque todavía no han acabado. Pero un momento que me gustó mucho fue cuando está Cersei en la celda con estas dos chicas. Que la manera en que mata, porque ya sabemos que Cersei es muy cruel. Es muy cruel. Es como... es muy cruel. Y lo que busca siempre es la muerte de la persona, pero además también el sufrimiento. Y ha ido siempre, siempre va un paso más. Cuando piensas que dices, ¿en qué manera más cruel la puede matar? Eso sería rápido. No, pues te vas a quedar en la cárcel, voy a matar a tu hija de la misma manera que mataste a la mía. Y encima vas a ver cómo se descompone delante tuyo. Y me voy a asegurar perfectamente de que tú vivas, y que tú comas, y que tú bebas. Para que veas cómo se descompone. Siempre va un paso más. Aupa, Cersei. Aupa. Que alguien me diga, por Dios. Por Dios. Por los antiguos y por los nuevos. Que no ha sido el peor encuentro en una serie de televisión tan esperado como el de Brandy Sansa. ¿Eso así? ¿Eso era? Pero vamos a ver. ¿Qué han estado? ¿Cuántas temporadas han estado sin verse? ¿Cuántas temporadas han estado? Es que como está impedido, los brazos no los pueden mover. ¿No puede sonreír un poco? Le estoy viendo la cara ahora. O sea, ¿cómo me pones esa? No, que ha venido tu hermano aquí, no sé qué. Bueno, pasa corriendo donde él. Qué bien, qué bien. Pensaba que estabas muerto. Eres el legítimo rey, no sé qué. ¿Tú qué tal? No, yo soy el cuervo de tres ojos. Y dice, bueno, pero... ¿Y eso qué es? Oye, el cuervo de tres ojos, pues claro, que lo ve todo. Que lo ve todo, que no sé qué, tal. Con esta cara, ¿eh? Soy el cuervo de tres ojos. Bueno, y... Pero, y... Pero, ¿y qué vamos a hacer a partir de ahora? El cuervo de tres ojos, es que... Ahora soy el cuervo de tres ojos. Claro. El cuervo de tres ojos. O sea, mal, 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 mal. El encuentro entre Daenerys y Jon me ha parecido ya mal. Pero es que esto, es que esto... No, igual tampoco es tan importante, pero... Ostras, tío, o sea... Otro momento que me repateó entero fue cuando llegan los Inmaculados. Llegan hasta Roca Casterly. El hogar por excelencia de los Lannisters. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues... Tyrion va comentando... Porque esto es la escena. Esta escena dura un minuto y medio, dos minutos, no dura más. Y aparece... Gusano Gris ahí con toda la tropa. Es todo épico, vamos a invadir. O sea... Los Targaryens... O sea, la última Targaryen se va a cargar... Va a conquistar... El territorio de los Lannisters. Los Roca Casterly. O sea, que es lo más importante de los Lannisters, que es su casa. Joder. Llegan ahí y Tyrion contando... No, sí, es que como mi padre no me quería... Pues me estuvo haciendo las colovacas de la ciudad. Y las diseñé yo. Entonces, sé dónde están los puntos débiles. Entras por ahí. Que entren por ahí, no sé qué. Y lo van contando, se van metiendo y van arrasando. Joder, y se cargan a todos los Lannisters que hay. A los cuatro Lannisters que hay. Porque, ¿dónde están los otros Lannisters? Ahora digo dónde están. Porque cuando se dan cuenta de que no había nada... No había... No tenían ni comida. Dentro de donde los Lannisters. Lo han dado por perdido. Por perdido. Se han ido. Aparecen los Grey y hoy... Y se carga toda la flota de Daenerys. Bueno, no sé si toda. Se cargan la mayor parte de la flota de Daenerys. No sé si hay más de los Inmaculados. Ahí están. Ya veremos en el capítulo siguiente. Para mí era una de las casas más importantes de Juego de Tronos. Con unos personajes, sobre todo la matriarca. Que os estaré poniendo por aquí vídeo. Os estaré poniendo alguna imagen o algo. Para mí esta pava era la matriarca de toda la casa. Esa es la que maneja los ídolos. La que manda aquí y tal. Y ha sido una... Yo creo que ha sido lo mejor del capítulo. Ha sido justo al final. Pues como suele ser siempre en todos los capítulos de Juego de Tronos. Que al final suele ser siempre lo mejor. Pero le ha faltado chicha. Le ha faltado batalla. Le ha faltado epicidad. Le ha faltado sangre. Le ha faltado color. Le ha faltado mucho color a este capítulo. Y lo he visto también en parte de la temporada anterior. Lo estoy viendo en esta temporada. Esta temporada tiene menos capítulos. Y me estoy extendiendo más de lo que tendría que extenderme. Así que lo voy a ir dejando por aquí. Pero estoy viendo cada vez que el gordito Martin cada vez está influyendo menos en lo que viene siendo la serie. El libro ya veremos si lo llega a sacar algún día. Estoy viendo un poco de cadencia en la serie. O sea, la serie... Quiero repetir. Yo soy fan, no soy fanático. Pero intento ser un poquito objetivo con lo que veo. Porque a mí las cosas que me gustan. Intento siempre sacarles lo peor que tengan para intentar, por la parte que me toca a mí, intentar mejorarlo. Intentar comprender por qué se hace así. Yo, en esto, no entiendo por qué se hace así. No entiendo por qué se hace así. Juego de Tronos es que... Anoche se filtró el cuarto capítulo. No lo he querido ni ver porque quiero esperar a verlo bien. Y la gente ya está comentando y haciendo cosas. Que va un poco por el mismo sendero. Y con cuatro capítulos... O sea, si llevábamos la mitad de la temporada y la mitad me estás diciendo que no... Mal. Una muerte muy épica. La de... La matriarca. Muy épica, muy épica. Pero si estáis viendo esto hasta aquí es que habéis visto el capítulo de sobra y sabéis de lo que estoy hablando. Pero se están centrando un poquito más en hacer todo el tema de los spin-offs. Y... Y todo lo que... Precuela, lo que quieran hacer de Juego de Tronos. Y están dejando morir muy mal a la serie. Porque a la serie le quedan dos temporadas y no le queda mucho más. Le falta a Chisha y Nabo. Yo no me imagino la boda roja. La boda roja no hubiera sido tan memorable y tan buena ese capítulo. Porque se centraron un capítulo en una cosa. Y te garantizas de alguna manera que ese capítulo sea bueno. El encuentro entre Jon y Daenerys tendría que haber sido un capítulo solo. Yo eso... Y eso para mí, lo tengo claro, porque era lo más importante de... Casi que de la serie. Así que nada, no me quiero extender más. Un saludo muy grande. No sé, voy a ver si también edito un poco de Zelda y un poco de Mario Kart. Que lo tengo por aquí ya grabado y a ver cuando lo subo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!